Gracias, señor asambleísta. Han habido 20 intervenciones por parte de compañeras, compañeros asambleístas. Se han agotado los pedidos de palabra. Por lo tanto, vamos a proceder con la votación de este punto. Le pido que el asambleísta proponente, el asambleísta Jimmy Candel, pueda informarnos si ya estamos listos para votar. Tiene la palabra el asambleísta Jimmy Candel. Bien, gracias, presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, me permitirá, presidente, expresar una pequeña introducción a mi intervención, que tienen que ver precisamente con educación y que son, al momento, temas que preocupan al sector educacional del país. El mundo y, por tanto, el Ecuador vive una emergencia sanitaria y aquí en Ecuador los ecuatorianos tienen muchas preguntas cuyas respuestas no estamos en el momento de responder. Son preguntas que forman parte del contexto en el que se presenta el día de hoy el informe de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a las objeciones del Ejecutivo. Y bien vale recordarlas. ¿Tardó el gobierno en percibir la crisis sanitaria que se avecinaba? ¿Tardó en reaccionar? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo pudo hacer mejor? Como en todo Estado democrático, ya llegará el momento de pedir respuestas. Como en cualquier guerra, necesitamos movilizar todos los recursos del Estado y promover los valores cívicos, sentido del deber, compasión y solidaridad. Y al tiempo que se movilizan recursos públicos, la población debe desmovilizarse y quedarse en casa. Y quedarse en casa, compañeros, asambleístas, para la gran mayoría de ecuatorianos, es condenarse a ver morir de hambre a sus familias. Por eso, la distribución de alimentos es una tarea inmediata. No admite demora. Así, la Comisión de Educación le ha expresado a la Ministra de Educación y le ha insistido en la urgencia de que las raciones de la alimentación escolar, en lugar de que permanezcan embodegadas esperando expirar o caducar, se entreguen de manera ordenada a través de las instancias que posee el Sistema Educativo Nacional y bajo la vigilancia del COE. Señora Ministra, usted, que a la final se puede encontrar en estos momentos escuchando este pleno de la Asamblea Nacional, no se trata de convocar sin ton ni son y de manera aligerada a los padres de familia y producir aglomeraciones que se constituyan en fuentes de costagio del COVID-19. No, señora Ministra, me veo obligado a recomendarle la misma receta que el Vicepresidente de la República predica a quien quiera escucharlo. Hable menos y haga más. Convocar públicamente y hacer alaraca de la entrega de las raciones alimenticias, como usted lo ha hecho, puede ocasionar nuevos problemas. Planifique la distribución y hágalo en silencio. Y hágalo bien para que todos podamos aplaudir su efectividad. El día de ayer celebramos el Día del Maestro, a quienes hoy por este medio les envío un fuerte abrazo. Y debo recordarles al Ministerio de Educación y en especial al Ministerio de Finanzas, que a muchos de los profesores, por no decir a todos, aún no se les paga su salario correspondiente al mes de marzo. Cancelen los salarios de los profesores de educación general y transfieran los fondos a las universidades para el pago de los profesores universitarios. Pagar los salarios de vengados es la forma de dignificar el trabajo de los profesores. Quiero comentarles que el día de ayer recibí un oficio de la Asociación de Padres de Familia del Ecuador con cerca de 5.000 firmas electrónicas, quienes me piden que en la región Costa y Galápagos las clases se inicien en el mes de septiembre y que se les haga un descuento en el pago del 25% en las pensiones y el 50% en la matrícula, por cuanto les van a reducir los sueldos y a muchos, sin duda, a separarlos de sus trabajos. Señores del Ejecutivo, señora Ministra de Educación, no se laven las manos y no aumenten las angustias y la desesperación de los padres de familia a los que se les anuncia con recortarles sus ingresos a los colegios privados en cuanto a las pensiones de sus hijos. Les recuerdo que el artículo 56 de la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Faculta a la Autoridad Educativa Nacional, Ministra de Educación, la autorización de dichos cobros y en sus manos se encuentra dar un respiro a la economía de muchas familias ecuatorianas. Encontrar una solución justa. Tengo a bien presentar el informe sobre la objeción parcial presidencial de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar. Informe que permitirá, se apruebe, la primera ley del país tramitada virtualmente. Hecho por el cual aprovecho para felicitar a usted, señor presidente de la legislatura y a todos los compañeros y compañeras asambleístas en este hito histórico en la legislatura ecuatoriana y, a su vez, la demostración de un ahorro eficiente de los recursos económicos que son utilizados en los procesos legislativos. Este proyecto de ley, como ya lo hemos expuesto, busca institucionalizar los programas de alimentación escolar para que este servicio pueda llegar de una forma descentralizada con el apoyo de los gobiernos seccionales a cada uno de los hogares ecuatorianos que tienen a sus hijos en las instituciones educativas públicas. A través del establecimiento de un nuevo modelo basado en la entrega de las raciones alimenticias de acuerdo a las costumbres culturales de cada región y, a su vez, busca promover y fomentar la agricultura familiar campesina así como a los actores de la economía popular y, así, dar un nuevo impulso a la economía y desarrollo del país que, bienvenida menos en estos momentos es más que urgente, muy necesaria. Además, busca garantizar un presupuesto anual permanente para que los niños, niñas y adolescentes tengan la garantía de su alimentación situación que hoy se constata como indispensable necesaria ante las consecuencias de la pandemia que estamos padeciendo. A continuación, me permito proponer las formas de votación que sugiero para salir adelante en este informe no vinculante de la Comisión. Esta petición de planteamiento de las mociones a tratar esta ley se le envíe mediante oficio a usted, señor presidente las cuales, sin duda, las tiene ya Secretaría General y vamos a proceder a las formas de la moción de votación La primera moción de forma de votación será, pues, fundamentalmente votar sobre la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar en la que el Pleno autoriza que se lo haga de la siguiente forma la aprobación de un primer bloque de ratificación en los artículos 3, literal I, 11, 13, 15 literal B, 17, 21, 22 disposición general cuarta disposición general sexta y disposición transitoria primera del Proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar la aprobación de un bloque de allanamiento a las objeciones planteadas de los artículos 3, literales B y H 5, 6, literales E, 8, 9, 10, 14 literales C, F y G y disposición transitoria cuarta del Proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar y cuarto aprobar la autorización a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que realice las correcciones de forma enumere correctamente o reenumere los artículos e integre en un solo texto el Proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar las disposiciones según lo votado por el Pleno de la Asamblea Nacional en el segundo debate y en el tratamiento de la objeción parcial es lo que, presidente lo que estamos planteando como formas de votación para salir adelante en este proceso en particular pues que lo comunico de acuerdo a como son los procedimientos que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa gracias compañero presidente compañeras y compañeros asambleístas por el aporte y el apoyo por las palabras por los conceptos expresados en cada una de sus intervenciones por la importancia que representa un proyecto de esta naturaleza gracias presidente